La Mancha ¿Conoce a alguien La Mancha? Imaginemos que es como el Valle de Lajas Eso lo conoce O mejor, o como la Pampa Argentina Esa la conoce En todo caso, es una llanta Recuerden eso Una llanura Y es que no olvidar la llanura Es lo único que nos puede salvar A ver, ¿cuánta llanura cabe en la palabra llanura? Y conste que no digo llanura Sino llanura La palabra es Esa En ese lugar En ese lugar que es ninguno Ocurre esto que en realidad En realidad nunca ocurrió Y recordarlo como lo que nunca ocurrió Eso permitirá Eso permitirá que no muera Que lo que no existe no puede morir Lo que no sucedió No puede morir Será por eso que Dios aguanta tanto De la mancha Será por eso que Dios aguanta tanto Ay, no pensar 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 Entonces Ese tipo El que está mirando ahora ¿Dónde está? Detrás tú No lo mire Se movió Sí ¿Ese? Sí, no lo mire No lo mire Sí, sí, sí ¿Qué te dijo? ¿Quién? Pues de la mancha Él ¿Qué te dijo él? Pensó ¿Dijo eso? Sí, eso me dijo ¿Y qué más te dijo? El señor pensó Eso también me dijo Ah, sí Pues son unos cabrones Me aburcó la voz Y me dijo ¿Qué tiene que pensar el señor? ¿Qué tiene que pensar el señor? El señor piensa, piensa por veces ¿Para qué dos veces? ¿Ah? ¿Para qué dos veces? Y eso mismo me preguntaba yo ¿Para qué dos veces? No sigas Impongamos los hechos de otra manera No sigas Me dijo Señor pensó y piensa que vivió Y vive una segunda vez Y piensa una segunda vez No para asumitar lo vivido, ¿no? Sino para equivocarse dos veces Para pensar una tercera vez Y vivir una tercera vez Sin margen de error Aquí nadie piensa, ¿sabes? Que aquí no hay nada que pensar Comprende el señor Comprende el señor ¿Qué es lo manchaste que está sobre nosotros? Luego, luego en el hoyo Es el que acaba de pasar No, no todavía No, no todavía No, no todavía No, no todavía No, no pensé los días domingo Sí Sí, sí Y porque los días domingo Mi querido panza A las tres de la tarde Tú y yo nos jugamos Y no volvemos más A este horrendo lugar del castigo ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Gracias por ver el video.